Y, bueno, una pequeña semblanza sobre la doctora Tania es que ella es docente en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache. La doctora Tania es Ingeniero en Sistemas Computacionales y la maestría es en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de la Ciudad Madero. Y, bueno, su doctorado fue en Ingeniería con Especialidad en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sus principales intereses académicos y de investigación son la optimización inteligente, aprendizaje automático, sistemas y redes complejos y teoría de la complejidad computacional. Actualmente, Tania es miembro de un cuerpo académico de Tecnologías en Alimentos donde aplica lo antes mencionado en la línea de investigación de fisiología y bioquímica post cosecha de frutas y hortalizas. Entonces, bueno, le dejo a Tania con ustedes para que nos hable un poquito de su temática y pues adelante, Tania. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Vanessa, por invitarme. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y los voy a poner un poquito en contexto de dónde se situó el tecnológico de Álamo Temapache para que puedan entender un poquito por qué, por qué la importancia o por qué hablo de este tema. Si ubican ya ahí el Google Maps. Sí. Ok, bueno, por aquí está Saltillo, ¿verdad? Por acá. Sí. Abajito de Monterrey. Sí, abajito de Monterrey. Ahí está Saltillo. Y por acá se ve Tampico. Y el tecnológico, ahorita les voy a decir dónde está, para que se hayan ocupado, para que vayan viendo más o menos el contexto. Ahí ya bajamos, por ahí está Álamo. Ahí en ese puntito azul estoy yo. Sí. Y por acá, de hecho aquí está el tecnológico de Álamo. A ver si se ve el relieve, para que den un poquito mejor el... Estamos totalmente en un área rural. Las cabeceras municipales más cercanas, bueno, no se está actualizando. Pero las cabeceras municipales más cercanas a esta comunidad, pues están... Ay, miren, ven. Ahí va, ahí va, otra vez, para que vean. O sea, no hay comunidades, no hay ciudades grandes. Entonces, sí, ahí está el tecnológico. Está ubicado todo alrededor. Es este... Es... Si se ven, son sembradíos. Hay este... Sembradíos y potreros donde pasta, ganado y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde está ubicado el tecnológico de Álamo. Es chiquito, en cuestión de infraestructura, pero tenemos 2,000 estudiantes. ¿Sí? Entonces, para que vean un poquito el... ¿Dónde está ubicado el tecnológico de Álamo de Mapache? Diría mi ex asesora de tesis, que es el TEC de la selva. ¿Sí? Pero ahorita van a entender un poquito los proyectos en los cuales he estado trabajando. ¿Sí? Y bueno, ¿ahí ya se ve la presentación? Sí. Sí, bueno. Básicamente, este seminario, no quiero así hacerlo muy técnico. Básicamente, quiero compartirles mi experiencia en cómo de pasar de las ciencias computacionales a hablar de complejidad computacional y cosas por el estilo, pues me fui yendo hacia el sector agropecuario. Y, pues, es evidente que, pues, el tecnológico está situado en ese entorno y, pues, las problemáticas que hay alrededor, pues, en ese entorno, ¿no? Entonces, cuando yo llegué me dijeron, pues, sí, tu complejidad computacional se suena muy bonita, pero, pues, aquí ahorita eso no nos interesa, ¿no? Y entonces, pues, de alguna u otra manera, yo les dije, bueno, pero las ciencias computacionales sí son importantes, ¿sí? Porque siempre nosotros tenemos que ver cómo vamos a resolver problemas y tenemos que ver qué recursos tenemos nosotros disponibles y ver qué alternativas de solución hay. Y, a veces, las alternativas de solución son demasiadas que no las podemos explorar todas en un momento determinado. Y, entonces, ahí es cuando vienen las ciencias computacionales a ayudarnos un poquito en eso. Y ellos me decían, sí, pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y yo les decía, bueno, es que, o sea, siempre, siempre el ser humano ha tratado de llevar el control de las cosas. Entonces, cualquier tipo de cosa ha tratado de llevar el control y ha hecho uso de muchos mecanismos para llevar el control de algo porque, pues, ahora sí que lo que no puedes medir no lo puedes controlar, ¿verdad? Y, entonces, pues, desde las civilizaciones más antiguas, pues, se ingeniaron métodos para llevar el conteo de cosas y hasta hoy en día la computadora. Entonces, la computadora nos permite eso, evaluar muchas alternativas de solución y determinar cuál es la mejor. Pero luego me decían, oye, pero, bueno, sí, tienes razón, porque, pues, la computadora todo lo sabe hacer, ¿no? Yo, ay, espérate, o sea, no, no, espérate, o sea, no es de que la computadora todo lo tenga que hacer, ¿verdad? Este, detrás de todo eso, pues, hay toda una ciencia formal de la teoría de la información. Hay, este, un estudio sistemático de algoritmos que describen y transforman la información, todo lo que es el análisis, el diseño, eficiencia y aplicación de algoritmos especializados. Y algo que yo les comentaba mucho dentro de la computación es que nosotros tenemos que manejar mucho lo que es la extracción de procesos. Y en este punto también hay algo que me dicen, es que usted quiere ser todóloga porque todo pregunto, ¿sí? Les digo, bueno, es que si yo no, si yo no comprendo el problema, ¿sí? Yo, ¿cómo voy a poder yo darles una solución? Y entonces yo les pongo bien sencillo el ejemplo de las, de la abstracción de dos personas con diferentes perfiles e intereses. Entonces, cuando ven un gato, pues, la señora, la dueña del gato, la viejita, pues, dice, ay, pues, es una bolita de pelos a la que le tengo que dar cariño, a la que tengo que cuidar, la que a veces ni me pela porque es un gato, ¿verdad? Los gatos así tienden a ser. Pero si un veterinario lo ve, el veterinario lo ve desde otro punto de vista. Lo ve como un conjunto de órganos, de sistemas, pues, que tienen que, este, si le duele algo, pues, ya le toman una radiografía o lo tiene que palpar o algo para poder, este, si se pone mal, pues, poder, este, atenderlo. Entonces, dependiendo de nuestro punto de vista, pues, vemos diferentes, de diferente manera la misma situación, la misma problemática, ¿sí? Entonces, yo les decía, yo no puedo venir a resolver problemas del agro cuando yo no sé acerca de cuestiones del agro, ¿sí? Porque ese es otro detalle, ¿no? Que luego piensan que la computadora es una caja mágica. Ay, todo lo puede hacer. Les digo, no, o sea, detrás de que la computadora te pueda resolver un problema, pues, viene todo un proceso mental que un ingeniero tiene que hacer para poder ver cómo abordar ese problema y generar una solución computacional, ya sea de hardware o de software o de hardware y software, ¿sí? Y, pues, tienes tú que abstraer muchos procesos. Tienes que conocer mucho acerca de la problemática, del contexto en el cual se da la problemática. Y, en ese sentido, pues, vienen aquí a ver por qué es importante trabajar con el sector agropecuario. Porque la base de toda la economía, pues, viene de ahí, es el sector primario. Y si nosotros nos damos cuenta, el campo mexicano siempre ha sido de los más olvidados y de los más golpeados en muchos sentidos, de desastres naturales, de falta de apoyos, de desvío de recursos, ¿sí? Y de la falta o de falta de la tecnificación. También se ve muy golpeado por fenómenos sociales en el aspecto de que muchos chicos, muchos jóvenes, ya no ven un futuro en el campo. ¿Y qué es lo que pasa? Emigran a grandes ciudades o emigran hacia el otro, hacia Estados Unidos, ¿sí? O Canadá. Y, entonces, pues, hace falta una mayor tecnificación en el agro, ¿no? Y, pues, esa es la base de toda la economía. Es lo que me provee cosas para el sector secundario, que es la transformación. Y de ahí parte a lo que es el sector, pues, terciario, todo lo que es productos y servicios, ¿no? Distribución y demás. Entonces, en base a esto me dije, no, pues, si tienes razón. O sea, ¿cómo voy a estar yo aplicando aquí cosas de complejidad computacional cuando lo que, pues, hay que resolver son los problemas que atañen aquí a la región de Álamo Veracruz, ¿sí? Que es principalmente citrícola. Y, entonces, dije, pues, vamos a empezar a migrar hacia esa área del conocimiento. Y, entonces, por ahí me llegó la oportunidad. El primer trabajo que me tocó asesorar acerca de cuestiones del agro fue con unos chicos que fueron a hacer sus residencias profesionales a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Agronomía. Y lo que ellos querían hacer o lo que ellos pretendían hacer era un sistema experto para controlar el gusano collojero en el maíz, ¿sí? Este gusano, bueno, también aprendí muchas cosas, ¿verdad? Este gusano o cualquier animalito, cualquier insecto, este, no necesariamente es malo. Es malo cuando sobrepasa de cierto número en población, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que el productor lleve un censo, ¿sí? Una vez que ya se planta el maíz, un censo y una observación acerca de cómo está evolucionando. Y si llega el gusano a estar presente, pues no nada más de repente es llegar y matar al gusano, ¿sí? No, no, no es así. Sí, porque yo decía, pues si lo encuentra una vez, pues lo mate ya para que no se propague. Y me dice, no, porque no necesariamente este, la presencia de uno o diez o veinte, dependiendo de la extensión del, del, de la parcela, pues van a ser malos, ¿no? Y entonces, pues ahí fue donde empecé a ver, a empaparme acerca de cuestiones del agro. Para lo que es el control de, de plagas, básicamente, ¿no? Entonces, este, aquí, los chicos, lo que hicieron, pues fue, este, iniciaron toda una, su proceso de, de investigación, bueno, de residencias, es básicamente ya, pues, prácticas profesionales, pero implica un poco de, de lo que es, este, investigación fue que iniciaron todo el proceso con, desde que se plantó el maíz. Entonces, ellos conocieron todo el proceso. A mí nada más me lo platicaban, ¿verdad? Porque yo no podía estar yendo a, a, a las parcelas. Y entonces, eh, empezaron ellos a, a, a abordar la problemática porque, este, pues es mucha la cantidad de toneladas de maíz que pueden verse afectados por este gusano. Bueno, ¿qué afecta en el crecimiento del maíz? Pues afecta el, el desarrollo de la mazorca, ¿no? La calidad de la mazorca es la que, la que, este, se ve comprometida cuando hay mucha presencia de esto. Entonces, lo que ellos hicieron fue implementar un sistema experto, ¿sí? Para detectar la plaga en cultivos, ¿sí? El objetivo básico es reducir índices altos de plaga y evitar la interrupción dentro de las, de sus etapas vegetativas y reproductivas. Entonces, para ello, los chicos lo que hicieron fue que recabaron información acerca de, pues, de, del ciclo de vida del gusano, cómo se reproduce y también recabaron información acerca de cómo es la afectación en la hoja del maíz. Y entonces, lo que ellos establecieron, pues, fue básicamente, este, a partir de la fecha de, de, que se plante el maíz, pues, ya el ingeniero agrónomo los estuvo asesorando, ¿verdad? Y les dijo, bueno, a partir de que se plante el maíz, son cierta cantidad de monitoreos que se tienen que hacer y dependiendo de ciertas características en la hoja del maíz, pues, se sabe si se deja el gusano ahí o si ya tiene que haber, este, cierto control, ¿verdad? Y, entonces, pues, ellos, este, empezaron a, a recabar toda esa información. No me está cambiando, ahí está. Y, entonces, ahí ya se me pasó. Sorry, sorry, sorry. Por atrás, por atrás, por atrás, ok. Lo que ellos hicieron fue también, este, de cómo sacar el muestreo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo yo puedo sacar el muestreo? Bueno, dijeron, bueno, dependiendo de la parcela, se divide en ciertas áreas de monitoreo. No vas a monitorear toda la parcela, vas a establecer zonas, ¿no? Y, entonces, lo, el sistema que ellos hicieron fue de que ponían la ubicación de la parcela y en automático se detectaba, bueno, se establecían los puntos de monitoreo dentro de la parcela y se programaban los, este, cada cuándo tenía que ir la persona a hacer el monitoreo. O sea, si yo planté el maíz en determinada fecha, entonces, este, tengo que hacer mi primer monitoreo en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha y lo que hacían era que recababan, este, imágenes y, entonces, esas imágenes las procesaban mediante técnicas de visión computacional y, entonces, este, iban determinando cuando el cultivo estaba, este, sano o cuando el cultivo ya se encontraba en peligro. Y, lo que hace este sistema es de que, si está en peligro, determina el grado de daño que hay en el, en el, en el cultivo y da la recomendación de cómo tratar el, con qué este, con qué este, insecticidas o con qué método de control del gusano se va a tratar dependiendo del daño o, inclusive, si ya es así como que sabes que mejor ya no lo trates porque te va a costar más el tratarlo que, que mejor, pues, o sea, llévatelo a pérdida, ¿no? O sea, el objetivo es no, no llegar a eso, ¿no? Sino detectar, este, ya cuando el gusano ya está haciendo una problemática y poderlo controlar a tiempo. Entonces, eso era lo que hacía el sistema y fue mi primer acercamiento. Entonces, pues, ahí también los chicos se dieron cuenta de que, oiga, doctora, pues, es que, o sea, pues, sí, sabemos programar, este, sabemos hacer las interfaces en el celular, bien padre, etcétera, etcétera. Dice, pero, pues, también para poder resolver la problemática tuvimos que aprender mucho acerca del maíz y mucho acerca del gusano. Y les dije, pues, sí, o sea, no hay, no hay de otra, ¿no? O sea, si yo quiero diseñar un sistema experto, pues, yo tengo que aprender del experto para imitar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Después, me topé con, este, una problemática de robo de ganado. No sé si por ahí la doctora Vanessa y la doctora Yajaira se acuerdan que alguna vez me contactaron para lo de una, un inventario por RDFID. Entonces, y llegó el del gas. Ni modo, de verdad, no lo voy a pelar. Este, entonces, este, hubo por ahí un acercamiento que tuve con ellas acerca de lo de RDFID. Y, pues, no se dio, no recuerdo por qué razón no se dio, pero creo que les hice algún comentario acerca de que, ay, pues, allá tienen muchas vacas, pónganselo a las vacas. O sea, sí, ¿no? Al ganado. Y eso lo oyeron unos chicos. Se fueron a hacer residencias a la Unión Ganadera del Norte de Veracruz. Cuando ellos se fueron a hacer residencias, les dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Nosotros aquí, pues, ya los sistemas nos los da esa garpa y nos los da un montón de organizaciones que llevan el control de aretes del ganado y todo eso, no necesitamos a nadie que haga residencias. Y, entonces, los muchachos dicen, no, pero alguna problemática deben tener. Y, entonces, los de la Unión Ganadera le dijeron, ah, pues, tenemos lo del robo de ganado. Si ustedes hacen algo para reducir los índices de robo de ganado, dice, pues, bienvenidos. Y, entonces, como me oyeron una vez que comenté eso, fueron y me dijeron, oye, doctora, ¿se acuerda que una vez nos comentó de un proyecto de identificación por radiofrecuencia que no se dio y que dijo, no, pues, ¿qué es interesante por allá, no? Pues, el ganado, pues, póngale al ganado, ¿no? Y, pues, en las residencias ya nos dijeron ahí que si nosotros hacemos algo relacionado con esto, pues, este, si nos aceptan, ¿cómo ve? ¿Nos asesora? Y yo dije, sí. Y, este, y, pues, empezamos a trabajar con esta situación y me di cuenta que no era algo, pues, trivial, ¿no? Yo decía que nada más le ponemos ahí y la etiqueta de RDFI a la vaca y ya, ¿no? Con eso ya sé dónde está la vaca. Pero, pues, me di cuenta que las características del sector pecuario de Veracruz, pues, tiene características mucho, muy particulares que no hace factible esa solución, que es muy costosa. Los chicos estuvieron investigando y, por ejemplo, este tipo de tecnología se aplica mucho en Chile, en Argentina, en España, en Bélgica, en Europa, por lo regular, utilizan más, en lugar de identificación por radiofrecuencia. Este, básicamente, este, yo comento, ¿no? Es como si a cada vaca le pusieran un celular y entonces el dueño de la vaca le manda un mensaje, un SMS a la vaca para decirle, ¿dónde estás? Y la vaca le contesta, estoy aquí, ¿verdad? Básicamente, así es como funciona, como si yo le pusiera un celular ahí a la vaca y, entonces, este, le mando el mensaje al chip de, al chip ese de, que está colocado y me regresa un mensaje con la ubicación dada por un sensor de, o de GPS, ¿no? Pero todo eso lo hacen mediante telefonía móvil y aquí en Veracruz tenemos muchas zonas muertas, o sea, no hay ninguna compañía de telefonía celular que tenga una cobertura total, ¿sí? Entonces, pues, esa es otra problemática. Este, en Estados Unidos, en Australia, en otras partes del mundo, pues, utilizan mucho lo que es el internet, pero, por ejemplo, acá también, no en todos lados llega el internet y si llega, llega de muy baja calidad y es muy costoso, inclusive hasta por internet satelital también se tienen muchas problemáticas y, entonces, nos fuimos dando cuenta de que, en realidad, ofrecer esa solución, pues, tenías que conocer mucho acerca del contexto en el cual se estaba dando la problemática y, entonces, estuvimos explorando, estuvimos explorando muchas, este, muchas alternativas, ¿sí? También la característica de los productores pecuarios son muy particulares, ¿por qué? Porque dicen ahí el agro, el, bueno, el sector pecuario de Veracruz es un sector muy pulverizado. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchísimos productores que tienen muy poquito ganado y, a veces, pasa lo siguiente, que hay, hay productores que sí tienen mucho y tienen su rancho y ahí tienen concentrado todo su ganado, pero, a veces, hay productores que no tienen una gran extensión de ganado y no tienen en una sola ubicación todo su ganado, sino que rentan potreros, entonces, en un potrero puede haber muchas vacas de muchos, de diferentes propietarios, entonces, teníamos muchas problemáticas que se nos estaban presentando que yo tuve que, ahora sí, que echarme un clavado a ver cómo, inclusive, hasta cómo se comportan las vacas, ¿verdad? porque resulta que las vacas tienen una organización matriarcal, ¿sí? Y, pues, muchas situaciones tuve que meterme a investigar para poder ayudar a los chicos y más porque se les ocurrió inscribir a este proyecto en un concurso de innovación tecnológica y, entonces, ahí vamos, ¿no? Yo dije, bueno, no vamos a pasar de la etapa local y, ¿cuál? Sorpresa, pasamos a la etapa regional y yo dije, no, no vamos a pasar a la etapa, de ahí ya no pasamos, ¿no? Pues, también pasamos a la etapa nacional y tenía una gran presión sobre mis hombros porque era el primer proyecto de ingeniería en sistemas que pasaba a una etapa nacional, inclusive que pasaba a una etapa regional, ¿no? Entonces, yo sentía mucha presión. Se incorporaron más chicos, aparte de los dos chicos de residencia, se incorporaron más chicos de semestres, de cuarto semestre, entonces, tuve que hacer mucho trabajo con ellos en el aspecto de que, pues, tenían las ganas de participar en el proyecto, pero estaban muy temprano en la carrera de ingeniería en sistemas. Entonces, pues, ahí fue mucho tiempo dedicado, tuvimos que aprender muchas cosas de todo, o sea, no nada más de computación, para entender el cómo poder abordar de manera más eficiente esta problemática. llegó el momento en el que ya cuando nos topamos también con cuestiones de electrónica, pues, nosotros no tenemos la carrera de electrónica, y entonces, pues, ahí me contacté con una persona que la doctora Vanessa y la doctora Yajaira conocen, me contacté con el doctor David Ríos, y le dije, oye, échame la mano porque, pues, la electrónica no es mi fuerte, y él estuvo colaborando con nosotros en este proyecto, ¿sí? Los chicos, bueno, ahí está, para que vean que sí, ahí estuvimos trabajando con la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, y, este, básicamente, lo que los chicos hicieron fueron, bueno, aparte, tuvimos que investigar mucho acerca de cómo poder hacer que lleguen los datos a una aplicación móvil, ¿sí? cómo hacerlo, y entonces, pues, nos dimos cuenta que todo lo que estaba implementado a nivel mundial no nos iba a servir aquí en Veracruz, ¿sí? En la zona norte de Veracruz no nos iba a servir, y entonces, pues, empezamos a ir a ferias de electrónica, y andábamos buscando unas cuestiones muy, muy particulares, y hubo una empresa que se llama Nómada que nos dijo, oigan, ¿por qué están buscando información o aparatos tan precisos acerca de geolocalización? Y, pues, los chicos así como que decían, es que si decimos nos van a robar la idea, ¿verdad? Y como es un concurso de innovación, y, pues, medio medio lo comentaron, y dicen, ¿saben qué? Nosotros teníamos esa idea hace mucho tiempo, dice, pero no la llevamos a cabo, dice, porque llegaron a nuestras manos proyectos de la Serena, y nos fuimos más por esa parte. Y entonces ellos nos dijeron, ¿saben qué? Empiecen a investigar algo que se llama tecnologías LORA, ¿sí? Este, tecnología es de, eh, es low range, este, son señales de longitud de rangos muy bajos, ¿no? y que permiten mandar información, este, sin tener que establecer mucha, este, infraestructura. Y entonces nosotros nos dedicamos a hacer ciertos prototipos, ciertos prototipos que, este, hicimos unos cuantos prototipos, y lo que hicimos fue desarrollar una aplicación móvil donde el ganadero podía dar de alta la zona, por ejemplo, si no es mi, no es mi terreno, ¿verdad? Yo voy a mover, por ejemplo, yo, este, voy a pasar mis 20 cabezas de ganado, las voy a pasar hacia otro potrero, ¿verdad? Y entonces el ganadero puede, este, modificar la zona en la cual va a estar su ganado, y se establecen lo que son vallas virtuales, y entonces nosotros lo que hicimos fue que establecimos vallas virtuales alrededor del tecnológico, y entonces fuimos, y bueno, yo no, mis chicos les dije, ahora sí, váyanse al monte, ¿verdad? Y colocaron diferentes dispositivos en diferentes partes del tecnológico, y unas, pues, dentro de las geoballas, otras cerca de las geoballas, y otras afuera de las geoballas, ¿no? Y entonces, pues, ahí ya no se alcanza a ver muy bien, pero se supone que en la parte, bueno, ustedes van a ver en la parte, sí, donde está la, donde se ve el tecnológico, o sea, hay unas cabecitas de ganado, y hay unas que están en verde, quiere decir que están dentro de la geoballa, una está en amarillo, quiere decir que está muy cerca de la valla, pero todavía está dentro del terreno, y las que están en rojo son aquellas que ya se fueron, o sea, ya se, se fueron por ahí, ¿no? Este, y entonces, cuando una vaca está muy cerca, manda una alerta, manda una alerta, y este, porque también ese es otro detalle, de que a veces, pues, llega algún mal tiempo y todo, y pues, se cae un cercado, y pues, la vaca por ahí sale, y a veces, este, pues, tienen la mayor parte de, de pérdida de ganado es por el robo, y, pues, los aretes que ponen en las vacas, pues, esas no sirven de nada, esas sirven para la trazabilidad de, de, de cuando nació la vaquita, en dónde nació, en qué rancho, de quiénes fueron sus papás, y todos los ganaderos a los cuales se los vendieron hasta que llega el rastro, y ahí, pues, ya la, le dan matarile, y le dilerón, y pues, ya luego nos la comemos bien rica, ¿verdad? Entonces, ese arete que da la zagarpa sirve para hacer esa trazabilidad, pero es diferente la trazabilidad a la geolocalización, ¿verdad? Entonces, decían, pues, nosotros a veces, pues, ¿cómo le vamos a hacer para determinar que, cuando llevamos esta, aplicación, ¿cómo le vamos a hacer para determinar si realmente la vaca está ahí, ¿no? Pues, es que la vaca, o sea, el dispositivo emite la señal, y pues, ya te está mandando de que, que ahí está, y me dicen, sí, pero ¿sabe qué? A veces, llegan los ladrones y destazan ahí a la vaca, y nos dejan el puro cuero, y se llevan la carne. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues, tuvimos que, pues, meterle sensores a nuestro prototipo, sensores de ritmo cardíaco, sensores de temperatura, otro, otro tipo de, de, de sensores que nos permitieran tener información acerca del estrés de la vaca, ¿no? ¿Y qué otra cosa también hicimos? Este, pues, ¿cómo vamos a, a trabajar con, con la transmisión de datos? ahí fue donde cobró, cobró relevancia la, saber la estructura matriarcal de las vacas, ¿no? Porque dijimos, la vaca, la, la, ahora sí, la que lleva ahí el mando del, del, del ganado, ¿sí? Esa va a ser mi antena que va a recibir información de todas las demás vacas y esa, y ese dispositivo receptor es el que va a mandar hacia el dispositivo del, del teléfono móvil, o sea, en el teléfono móvil nosotros hicimos otro dispositivo que era el receptor y se conectaba al dispositivo móvil y pues ya ahí se recibía la señal, ¿sí? Y es todo esto sin tener que instalar este internet, sin tener que instalar nada de, nada de eso, ¿sí? Entonces, pues, este fue, quedamos en cuarto lugar a nivel nacional con este proyecto y pues los chicos, este, están, ahora sí, como es proyecto de ellos, ellos están trabajando con la patente, ellos, el reto que tienen ahora es la, el cómo hacerlo en miniatura para poder implantarlo, ¿no? O sea, para poder hacerlo, el chip, ponerlo de manera, este, subdérmica. Y entonces, cuando vieron que ya estaba yo trabajando con este tipo de proyectos, pues, me invitan, me invitan a formar parte del cuerpo académico de tecnologías en alimentos, ¿sí? Y yo decía, ¿y qué voy a hacer yo ahí? ¿Sí? Si es tecnología de alimentos. No, mira, Tania, es que somos un equipo multidisciplinario, de hecho, ahorita, ahorita, hace un mes, nos acaban de, bueno, principalmente al ingeniero Pascual, este, aprobar un proyecto por cinco millones de pesos y eso nos va a poder, va a permitir establecer lo que es el centro de desarrollo tecnológico de productos, poscosechas y subproductos de Veracruz. El responsable técnico, ahorita, les puse así para que vean que es un mundo, ¿verdad?, de perfiles que estamos trabajando en este cuerpo académico. El ingeniero Pascual Hernández Bautista es ingeniero en alimentos y puedo decir que orgullosamente es egresado de ahí del tecnológico de Álamo, es egresado de la primera generación de la carrera de ingeniería en alimentos. De hecho, fue la ficha número uno y fue el primer número de control en toda la escuela, ¿no? Él ya terminó ahí, se fue a hacer su maestría en bioquímica de alimentos y regresó como docente ahí al instituto. También está con nosotros el ingeniero Jacqueline que es ingeniero agroindustrial y ella tiene una maestría en tecnologías de la agroindustria y tenemos al ingeniero Germán que es ingeniero también industrial y tiene una maestría en ingeniería industrial. Tenemos al al maestro Reynol Fernández, él es ingeniero agrónimo, agrónomo, fitotecnista, de hecho, tiene una maestría en mejoramiento, este, algo tiene que ver con cuestiones de genética. por aquí me pasaron la maestría, tuérenme tantito, aquí la tengo a la mano. Maestría en ciencias en fitomejoramiento, ¿sí? Y, pues, estoy yo, que soy ingeniero en sistemas computacionales y, pues, mi perfil, ¿no? Y, entonces, si se dan cuenta, pues, somos un equipo realmente multidisciplinario porque nos dimos cuenta que para poder abordar las problemáticas del campo necesitábamos verlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ahorita, lo principal que nosotros estamos haciendo es, con lo del Centro de Desarrollo Tecnológico de Productos Poscosechas o Productos de Veracruz es que se adquirió un nuevo equipo que nos va a permitir recabar muchísimo más información acerca de datos estadísticos, gráficos, caracterización de cultivos, cómo está la situación y los métodos de cosecha, cómo es que se está perdiendo ciertos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para brindar servicios con los nuevos aparatos que vamos a tener y trabajar con lo que es toda esta, todas las problemáticas que se dan, ¿sí? Prácticamente, nosotros, ahorita, la problemática que tenemos es la poscosecha de cítricos. Como les digo, la región de Álamo en Veracruz es mucho, muy importante porque es de las principales productoras de naran, bueno, de cítricos a nivel nacional. Sé que hay otras partes y ahorita me van a decir, no, aquí cerquita tenemos a Montemorelos, ¿verdad? Y Allende y por ahí por Sonora, Sinaloa, ahí también hay cítricos. Pero los cítricos de esta área, de la región del sur de la Huasteca, Veracruzana y norte de la región ya del Totonacapan, ¿sí? Toda esa parte. la característica del suelo genera cítricos con, y ahí también tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Porque me decían, es que las características del suelo hacen que nuestras naranjas tengan mucho sólidos solubles y yo dije, ah, Chirriona, sólidos solubles, oye, como que ya no me suena, o sea, sólidos, o sea, que como, no, no entiendo, o sea, azúcares también, ah, ok, son muy dulces, pues, háblenme en cristiano, les decía yo, ¿no? O sea, no, tienes que aprender mucha de la terminología. Y entonces, básicamente, en lo que ahorita yo estoy aportando es en la parte de clasificación, ¿sí? Este, clasificación dentro de lo que es la cadena de poscosecha. Hay todo un proceso que ya está determinado por la FAO de cómo debe ser el proceso de cualquier, cualquier tipo de fruto, hortaliza, cualquier cosa que se coseche, cómo debe ser todo el proceso. Y algo muy importante es lo que es la clasificación, ¿sí? Y pues, si hablamos de clasificación, cuando hablamos de cuestiones en inteligencia artificial y todo, pues, hay algo que se llama reconocimiento de patrones, ¿verdad? Y algo que, y bueno, y dentro de esa clasificación, pues, este, mucho de eso, pues, me dice, se va a venta directa, se va al mercado nacional, se va al mercado internacional del producto o se va hacia la agroindustria. Aquí en la zona tenemos muchas jugueras, ¿sí? Que ya cuando empecé a investigar acerca de esto, pues, me di cuenta, ¿verdad? O sea, lo que es la ignorancia, ¿verdad? Las jugueras, les decimos jugueras y, pues, Jumex del Valle y, ah, bueno, ya dije marcas, pero bueno, todas ellas, las jugueras. Pero cuando empiezo a estudiar acerca de esto, me doy cuenta que las jugueras en sí, para ellos el jugo es un subproducto, de hecho, para ellos es como un producto de desecho, porque ellos no van sobre el jugo, ellos van sobre la cáscara de la naranja, ¿por qué? Porque la cáscara de naranja es muy rica en aceites esenciales, en aceites, sí, pues, esenciales y muy rica en pectina y la pectina tiene muchas aplicaciones industriales y los aceites también tienen muchas aplicaciones industriales, hay de grado farmacéutico, hay de grado de limpieza y los aceites de menor calidad de cítrico son los que nos venden en el Yost, en el Doterra y todo eso, que para poner en el humificador y todo eso son los de más baja calidad, todos los aceites esenciales de cítricos que nos venden así son los de más baja calidad y los de alta calidad tienen aplicaciones industriales muy importantes, entonces, para ellos poder obtener esas dos cosas, los aceites y la pectina de la naranja, pues tienen que quitarle el jugo a la naranja y pues venden el jugo o el concentrado, el concentrado del jugo lo venden mucho en Japón, pero el reto que tiene el mercado de aquí de Álamo es el poder vender el producto en fresco hacia el mercado europeo, pero algo que está deteniendo esa meta es que a diferencia de Allende, Montemorelos, Allende, Nuevo León o la zona no recuerdo bien qué parte pero Sinaloa Sonora que tienen cítricos es de que si bien pues ellos no tienen las naranjas tan dulces como nosotros, nosotros tenemos un problema que se llama la mosca de la fruta, entonces eso impide a los productores de la región que puedan hacer la exportación hacia Europa, entonces un reto que tenemos ahorita es cómo identificar cuando una mosca ha picado a una naranja, ¿por qué? porque por ahí bueno, pasaron ciertas situaciones, no quiero alargar mucho la plática, pero el piquete de la mosca cuando la mosca va y pica a la naranja el piquete es más pequeño que el poro de la naranja, entonces cuando sabemos que una mosca ¡ay! ya la picó es porque ya se ve una mancha café o hasta un hoyo pero quiere decir que cuando ya se ve esa mancha café o es que ya ya este el huevecillo ya la larva ya se está haciendo ahí adentro y cuando ya se hace el hoyito es porque ya salió, ¿no? entonces pues se quiere evitar eso entonces la pregunta es ¿cómo vamos a abordar esa temática? y pues ahí otra vez tuvimos que la ignorante yo pues aprender mucho acerca del ciclo de crecimiento de la naranja aprender mucho acerca del ciclo de crecimiento de la mosca y yo decía oye pero pues hay trampas de control hay maneras de fumigar pero la problemática que nos encontramos es muchas cuestiones ahí ya empiezas a entender muchas cosas ¿verdad? y es cuando tú te das cuenta que a veces como investigador quedarte sentado en tu oficina no es suficiente o sea tienes que salir al campo o sea yo tuve que salir al campo y observar la situación no es tan sencillo o sea les llegan las máquinas para control de plaga y la gente ante la necesidad la revende o les llegan las fumigadoras y cuando va el ingeniero ya les traje líquido para fumigar ay es que sabe que necesitaba el dinero y vendí la fumigadora este cuando les dan el dinero les venden luego este el producto rebajado entonces hay muchas situaciones que tú dices híjole o sea hay 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 manera de resolver esto tan simple pero el contexto social te hace imposible que se resuelva y los los que están muy comprometidos con esto son los este los productores de cítricos orgánicos los que están apostando por toda la cuestión de orgánico ¿no? de que todo sea control orgánico nada este químicos elaborados en en la industria ¿verdad? porque pues al fin todo es química ¿verdad? este ellos son los que están muy comprometidos en todo esto entonces por ahí hasta un señor ya grande me dijo es que sabrá usted que la naranja más aquella naranja que va a ser la más grande la más bonita en color la más olorosa y la más jugosa es la que la mosca va y marca yo no sabía yo no sabía que las moscas ahí van y checan ¿sí? y dicen esta naranja va a ser buena y la impregnan de una feromona para que otra mosca no la diga ah esta ya está marcada así como los perritos que marcan su territorio ¿verdad? esta ya está marcada entonces cuando la mosca que la que la marcó ya viene con los huevecillos va a la checa y deposita sus huevitos ahí y entonces yo me dije no espérate entonces una de las ideas que está en desarrollo es decir bueno así como hay escenas del crimen ¿verdad? donde llega el investigador y empapan de luminol y luego ponen una luz negra y se ilumina donde las manchas de sangre para determinar este cómo fue la escena del crimen y todo eso luego analizando yo no sé de química ¿verdad? pero les digo que tenemos ahí un perfiles variados yo le decía al que está en cuestión de bioquímica de alimentos y dije oye Leo aquí en la en la estructura de la feromona yo veo que hay un pues no sé mucho de química orgánica pero aquí hay un ciclo que no está cerrado Leo no se podría hacer algo que que al momento de que pase por la clasificadora porque no o sea no es algo que se pueda ver visualmente a a esos productores a mí me dio mucho coraje porque unos unos este una empresa en Uruapa Michoacán no voy a decir marcas pero no voy a decir el lugar les vendió un aparato de clasificador que toma fotografías de alta velocidad y lo que ellos hacen este pues ahí se va clasificando dependiendo del tamaño color y todo eso en las bandas transportadoras pues se ve donde se van haciendo las separaciones y ellos les juraron y les juraron que ellos iban a poder detectar cuando la naranja fuera picada por la mosca y separarla cuando yo empecé a investigar más de esto yo dije o sea es mentira no se va a poder porque o sea el piquete es más pequeño que el poro de la naranja entonces cómo se van a dar cuenta o sea si se dan cuando está el daño es porque ya o sea ya está el daño hecho y no puedes tú mandar esa naranja exportación no lo puedes hacer entonces yo le comentaba al ingeniero Pascual que si se pudiera desarrollar algún material orgánico inocuo que no altere las propiedades organolépticas del fruto que quiere decir propiedades organolépticas pues lo que hace que la naranja pues se le conozca como una naranja el color el olor el sabor la textura de la de la cáscara o sea todo eso son las características organolépticas que les llaman o sea lo que hace que una fresa sea una fresa lo que hace que un aguacate sea un aguacate o sea esas son las características ¿no? cómo hacer algo orgánico que no altere esas propiedades organolépticas pero que de alguna manera al mandarlo hacer una clasificación previa por eso les digo que yo estoy en esa parte ¿no? hacer una clasificación previa que con algún tipo de luz se pueda detectar y al menos yo le decía al ingeniero no vamos a detectar si va picado o no lo que podríamos detectar es si fue ya marcada por la por la mosca ¿sí? si está marcada quiere decir que fue que sí o fue que no esté con la larga o sea picada ¿verdad? y entonces esas se pueden separar y hacer otro proceso para ir si es que está picada ¿sí? y no se ve ningún daño quiere decir que el huevecillo todavía está en la cáscara y se puede inhibir el crecimiento de la larva ¿sí? entonces pues ahí es donde estamos es lo que estamos haciendo es lo que estamos trabajando en esa parte este ya unos chicos empezaron a trabajar con el proyecto de la mosca de la fruta y otros más en detección de plagas en cítricos porque pues también tenemos muchas plagas el virus de la tristeza el HLV tenemos muchas muchas enfermedades que por ejemplo ahorita hay una enfermedad que si tú la detectas en un árbol de naranja con una que detectes en una parcela tienes que sacar todas todos los árboles de raíz y quemar entonces es una pérdida muy mucho muy grande porque tienes que volver a plantar y para que una vez que plantes te vuelvan a dar pues pasan cinco años y entonces es en lo que estamos trabajando estamos trabajando en lo que es cítricos y también pues con el nuevo equipo que se está adquiriendo pues pretendemos no nada más abordar la problemática de cítricos pretendemos abordar otro tipo de este de productos post cosecha y bueno eso es en lo que hemos estado trabajando el problema de detección de plagas en cítricos se detuvo un momento por la pandemia porque pues había que salir a campo entonces no iba a exponer a los chicos pero ahorita ya se está retomando y este yo me imagino que en a principios del próximo año vamos a estar tomando muestras o sea vamos a ir a parcelas a tomar este ya tenemos el contacto con un agrónomo de que llevan todo lo del control fitosanitario él nos va ya tiene identificados zonas donde están presentes ciertas enfermedades y con él vamos a ir a sacar fotografías para poder hacer todo el proceso de visión por computadora y luego hacer todo lo que es el análisis de todos esos datos que nos arroja la visión por computadora y poder hacer una aplicación móvil que pueda detectar esto ahora porque apostamos por aplicaciones móviles que hagan eso yo les decía que un fenómeno que impacta mucho es la migración entonces hay personas que ya son muy grandes ya son muy grandes y dicen sabes que entreno a mi nieto para que vaya y todo eso pero lo estoy entrenando y no quiere seguir estudiando y se va y viene un chico y le empiezo a explicar cómo reconocer cómo es o sea la experiencia ya de una persona adulta pero no se quedan en el campo emigran entonces pues que es lo que queremos o sea queremos generar aplicaciones móviles que con la experiencia tanto de personas de años siendo citricultores junto con los ingenieros que tenemos en el área de agronomía pues genera una aplicación móvil que venga a pues sustituir esas personas que se van de que a partir de una aplicación móvil pues yo puedo ir a hacer el monitoreo y no tener que estar yo entrenando a una persona y que se me vaya y no tener que estar entrenando otra persona y se me vaya sino que ya esté todo el conocimiento de alguna u otra manera pues integrado en una aplicación móvil eso es lo que básicamente es lo que estamos haciendo y pues toda esta experiencia que he tenido me ha llevado a concluir que pues los límites no existen nosotros no los imponemos tienes que tener la mente abierta para resolver problemas a veces hay personas que luego dicen es que es muy complicado es que cómo voy a meterme en eso si yo no sé pues es que si no sabes cómo vas a resolver la problemática tienes que adentrarte a ello y bueno yo sé que ustedes son matemáticos pero creo que hay algunas cosas que a lo mejor con las matemáticas ustedes pueden apoyar y aportar ¿verdad? hay muchas cuestiones de estadística hay muchas cuestiones de pues sí básicamente de estadística de mucha limpieza de datos y cosas que pues los matemáticos pueden trabajar y me imagino que algunos han de haber visto más allá de lo evidente de que hay muchas cosas que pueden ustedes aportar ¿por qué? porque el sector agropecuario la verdad la verdad necesita muchísimo apoyo necesita que realmente demos una mirada hacia ese entorno ¿sí? yo siento que si realmente nosotros nos abocamos a resolver muchas problemáticas de ese sector muchas problemáticas sociales y económicas se van a resolver en el país ¿no? y entonces el cuerpo académico en tecnologías de alimentos pues apuesta por la integración de equipos multidisciplinarios para abordar problemas que atañen el campo y su desarrollo y de hecho si quieren algún cuerpo académico y a Vanessa y a Jair a contribuir pues estamos abiertos a contribuciones y pues eso sería todo por el día de hoy espero no haberlos aburrido sí muchísimas gracias por bueno si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Tania dos segunditos denme en lo que van pensando la pregunta para prender la luz que yo ya casi no veo buenas tardes doctora ¿me escuchan? aquí hay dos preguntas por parte de Héctor Ricardo ¿se escucha? ¿me escuchan bien? ¿se oye un poco? Sí, se acerca un poquito que estaría mejor ¿ahora se me escucha bien? Sí un poco más claro sí dos preguntas primero en relación al primer trabajo que mostró sobre los lusanos en el maíz ¿ahí cuál fue el resultado? ¿algún modelo de crecimiento de la larva de la plaga o ¿cuál fue el resultado del estudio? Sí lo que los chicos hicieron fue que recabaron datos acerca de las imágenes ah vamos a ubicarnos aquí es pura licenciatura no tenemos maestrías ni doctorados en el tecnológico de la larva entonces ellos lo que hicieron fue que generaron tomaron fotografías e hicieron un tratamiento de este de imágenes donde obtenían patrones de colores y entonces dependiendo a unas cuestiones estadísticas que ya tenían ahí en el en la universidad veracruzana ellos lo que hicieron fue hacer esa relación este entre ahora sí lo que hicieron fue el sistema experto hicieron la base de hechos y la base de este hicieron las reglas de inferencia ¿sí? tomando en cuenta toda la cuestión estadística dependiendo del del daño que había en la hoja básicamente o sea no se metieron con con cuestión del modelo de crecimiento de población de gusano ni nada fue básicamente con puro tratamiento de imágenes y eso supongo que se pudiera replicar en un ambiente más controlado digamos si es un invernadero de ambiente controlado sí y de hecho este una de las ideas o una de las mejoras es básicamente yo lo que pues me hubiera gustado hacer pero les digo son chicos de licenciatura y a veces este pues ahí también hice algo a partir de esa tesis me tomé la libertad de cambiar el temario que nos mandaban de México de inteligencia artificial lo cambié porque no se abordaban cuestiones de aprendizaje automático pero me hubiese gustado meter por ahí un modelito de redes neuronales ok sí perfecto este segunda pregunta en el tema de los cítricos ahí este me pareció interesante el tema de naranja esas naranjas que ya están dañadas ¿cuál es el destino final? ¿la siguen utilizando para obtener la fe esencial? ah sí sí de hecho yo decía bueno porque si porque si la mosca de la fruta es un una plaga de importancia supereconómica o sea porque las jugueras no hacen nada les decían es que no le importa o sea la juguera no le importa sí o sea la casca ya está picada sí y pues esa parte pues ya pasa no o sea le digo oigan pero y si está la larva o sea si no ha salido la larva de ahí si no se ha hecho ya mosquita y ahí está la larva que está que está cafecito quiere decir que en esa parte de la naranja abajo ya en la pulpa ya se está haciendo la crisálida para que se forme la mosquita no importa así las prensan y yo ¿cómo? y eso es lo que nos tomamos no importa lo pausterizan o sea para ellos no es un problema ¿sí? se lo comento porque bueno yo en particular estoy muy interesado en un subproducto precisamente de la casa que es el limoneno el limoneno esenciales yo trabajo aquí en un centro de investigación que está en el sentido que se dedica a los polímeros ajá y hoy en día lo estamos utilizando mucho para para obtener plásticos que se le llevamos sí ajá entonces la más que me preguntara si eso se desechaba o le daban el mismo uso no pero es que tenemos mucho problema para obtener especialmente por las administraciones farmacéuticas y cosméticas sí de hecho de hecho este hay como se llama el Ciate que está en la en Monterrey en el PIT ahí hay una doctora que se llama Ángela Jacobo si no me acuerdo si no mal recuerdo su nombre ella fue maestra ahí en el PIC de Álamo y se fue a hacer su maestría y doctorado directo en la Universidad Politécnica de Cataluña algo así si no mal recuerdo o algo en Barcelona bueno el chiste es de que se fue a España y ella en un momento determinado ella me contactó porque ella lo que quería era hacer una caracterización o sea ella lo que quería era establecer qué características de suelo eran las que producían ciertas características en las cáscaras de los aceites digo perdón en los aceites de las cáscaras que se obtenían y para poder determinar por ejemplo es que mucho de la calidad tanto de 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 la fruta para como fruta como tal y de la cáscara y todo eso depende mucho del suelo ¿sí? entonces ella era una de las cosas que quería hacer ese tipo de caracterización tenía tener una base de datos de ese tipo y también por ejemplo poder determinar de que a veces te dicen oye te estoy vendiendo un aceite de esta calidad porque fueron de de naranjas cultivadas en tal zona ¿no? y entonces y a veces no es cierto y entonces ¿cómo poder determinar eso? ¿sí? o sea ¿cómo poder determinar sabes que yo tengo una muestra del aceite y poder establecer qué propiedades tiene para ver si realmente viene de la zona donde donde me dice que viene ¿sí? entonces por ahí sí hay mucho mucho trabajo que hacer pero básicamente lo que lo que yo he aprendido que pues no es mucho ¿verdad? porque también me tengo que concentrar en otras áreas es de que mucho de la calidad de la fruta en global depende mucho de las características del suelo ok muchas gracias sin nadie ¿alguien más que tenga otra pregunta? por aquí en presencial ya no muchas gracias muchas gracias 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 de los que están en línea ¿alguien que tenga alguna pregunta? bueno yo también este en en los en los dos proyectos que nos contaste sí tanto de lo de lo de las vacas con sus dispositivos y luego el del maíz y luego el de las naranjas que fueron tres siento como que empezaron con una idea con un propósito ustedes con un objetivo y luego como que se fueron dando cuenta pues que hay un montón de problemáticas ahí y de esas problemáticas han derivado así algunos otros proyectos o trabajos de tesis para darle continuidad a esas otras problemáticas que también observaron sí de hecho un chico trabajó con ah porque ese es otro detalle que mucho del control de la de la mosca depende de la variedad de la especie entonces solamente en Chiapas hay un centro especializado donde hay etomólogos que pueden diferenciar la especie entonces en lo que mandan la muestra y todo eso tardan mucho entonces lo primero que me pidieron fue que hiciera un este un un diseño del sistema para reconocer la especie de la mosca de la fruta y pues fue todo un reto para el chico porque cuando nos lo pidieron hubo una temporada de seca y no había mucha variedad de moscas entonces lo que él hizo fue capturar algunas moscas y reprodujo en laboratorio mosquitas de diferentes especies y ya me decía ya nacieron más y ah ya se murieron pero pues las necesitaba muertas para sacarle las fotos y le digo no al rato les vas a poner por nombres pero sí o sea él tuvo que o sea un chico de ingeniería en sistemas tuvo que meterse a ver cómo reproducir moscas y reproducirlas en laboratorio para sacar las imágenes que requería pero sí y ahorita tengo chicos trabajando en lo de la detección de plagas y todo eso se me hace que son muchísimas así como que problemáticas a las que se tuvieron que ir enfrentando y como que tenían que resolver alguna para poder continuar y llegar al proyecto objetivo que era el de ustedes ok bueno pues esa era mi pregunta alguien más tiene alguna otra alguna otra pregunta que quiera hacer a la doctora Tania ya Jaira adelante sí discúlpeme si se escucha de repente el bebé que aquí lo traigo pero quería preguntarte Tania en el proyecto de lo de la naranja este ves mencionas ahí que en la región donde estás tú pues es una región citrícola y mi pregunta es y dices que también hay muchas jugueras entonces ahorita traemos una tesis con un chico de la maestría que ya viene también desde la licenciatura y yo tengo inquietud por el hecho de saber por ejemplo este cuántas hectáreas finalmente se cosechan al año de cada tipo de cítrico pero si hay manera de saber cuánto es este por ejemplo ves que todo tiene como que un fin primario pero luego como comentaste tú en el caso de la naranja curiosamente por lo que se estaban interesando es por la cáscara por esta cuestión de los aceites o sea esa es fuera de lo que tú manejas pero quería saber si tienes alguna idea o dato de cómo se podría obtener información sobre la cantidad de desechos que se generan de ese tipo de cultivos cítricos de hecho ese es uno también de los proyectos que se están abordando el ingeniero germán junto con los chicos de ingeniería industrial ellos están esa parte porque no hay un control o sea no se tiene bien un control de hecho las jugueras son las mayores contaminantes aquí en la región por el desecho del bagazo y eso no está documentado al menos aquí en la región no pero el ingeniero germán junto con los chicos de industrial están abordando esa problemática actualmente ah muy bien bueno muchas gracias tania luego te escribo preguntarte un poquito más sí gracias tania no te oyes no te oyes no te oyes estás en mute vane ya ya encendió el micro qué bueno que tenía encendida la cámara si no ni me doy cuenta que me dice bueno si no hay más preguntas pues te agradecemos muchísimo tania este seminario la verdad es que siento que al menos a mí me sirvió un montón o sea de darse cuenta uno que propone en realidad un proyecto que al que uno tiene su objetivo y en el camino te encuentras demasiadas problemáticas que que algunas de ellas tienes que resolver para poder llegar a lo que uno busca este y cuando uno propone el proyecto como que se le hace muy fácil o siento que es así como que un poquito fácil decir pues esto es lo que quiero hacer pero no te imaginas todas las problemáticas a las que te vas a enfrentar y siento que en este seminario que tú nos acabas de impartir me di cuenta mucho de de eso entonces pues te agradecemos mucho a nombre del centro de investigación en matemáticas aplicadas que es en donde estamos y del cuerpo académico de computación científica y sus aplicaciones este y del programa de maestría en ciencia de datos de optimización pues te agradecemos mucho el haber impartido este seminario y pues nada Tania muchas gracias estuvo muy muy interesante el seminario gracias por por invitarme Bane este y ya me hubiera gustado estar presencialmente tú lo sabes pero pero bueno ya será en otra ocasión y pues ahí está abierta la invitación por si si gustan colaborar con el cuerpo académico de tecnologías en alimentos pues estamos abiertos a colaboraciones y seguro que si si te empezará a escribir alguien y sobre todo y a Jaira por lo del proyecto que que se tiene ahorita con con el estudiante que que si es interesante luego la la parte esta de los residuos que como que muchas veces la gente piensa que ya para nada sirven pero luego si si sirven para algo si bueno pues muchas gracias Tania y gracias a todos los asistentes nos vemos en el próximo seminario gracias gracias ay cuídate mucho saludos a tu papá si gracias adiós Tania saludos a tu papá cuídate gracias también ustedes cuídense mucho a Irma también por ahí si me estoy yendo nos vemos dale te mando la constancia por correo gracias bye bye gracias Tania hasta luego hasta luego muchísimas gracias 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 Gracias.